Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas, y esta vez con un capítulo que, digamos, entre comillas, como se dice, comúnmente se las trae. Creo que es para interpretarlo así, porque cualquiera de ustedes va a convenir conmigo, que cuando hablamos de justicia, casi siempre el dicho común allí por la calle es si vos creés o no creés. Cualquiera diría que puede ser que sí o que no, en cambio nosotros decimos que la justicia no es un artículo de fe. Así que no es una cuestión de creencias. A lo sumo, uno podrá llegar a tener cierto grado de confiabilidad en algún magistrado respecto de lo que resuelve a través de su sentencia. Pero también no es menos cierto que si nos miramos en forma retrospectiva, qué es lo que le ha pasado a nuestra sociedad, vemos magistrados que, por ejemplo, en la década del 90 han convalidado terribles desatinos, por no decir atropellos a los derechos. Cuando se ha intentado, a través del orden constitucional, cambiar una normativa, lo único que se hizo es conseguir una regulación a través de algunos institutos donde podamos pelearnos con las empresas, pero en realidad casi siempre el que tiene las de ganar es esa empresa. También me pregunto, por el otro lado, qué es lo que está pasando con esa misma justicia, que nos trajo de repente a este lugar, a este momento y a esta situación, donde todos pensemos que es necesaria una reforma. ¿Por qué lo digo? Porque los jueces, que no se espantaban y convalidaban el consenso de Washington, o, ¿qué pasó? Resulta de que ahora, para todos nosotros, se han convertido en un producto, ya que nos metieron en el mercado, pongamos a la justicia, evaluarla como producto y digamos que es mala y es cara. Así que la reforma es necesaria. La reforma será bienvenida en tanto y en cuanto pueda y pueda entender que los nuevos jueces que deben surgir a partir de esta reforma estén pensando también en el ciudadano de a pie, en aquel que debe pagar la tarifa. Y por eso, ¿por qué creemos conveniente hablar con el doctor Luis Arias? Porque él tuvo que pasar y pasarla mal, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque le dijo que no a la gobernadora Vidal, a sus tarifazos. Es decir, defendió el bolsillo del trabajador de aquel ciudadano de a pie, como decíamos recién, y le iniciaron 21 causas administrativas, nada que se haya podido probar, tanto es así que hoy se puede decir de que restituido en el cargo, también podemos tener expectativas de que se multiplique la posibilidad de tener jueces con una visión que esté pensando en todos nosotros. Así que le damos la bienvenida, doctor Arias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Está bueno eso. Bueno, nosotros queríamos preguntarle a usted respecto de esto, porque en esa reforma, yo recuerdo una nota que hicimos a finales del año pasado o pasado a mediados del año pasado, y bueno, nos sugería preguntarle, en aquel entonces usted tenía un cúmulo de propuestas, vino el discurso del presidente, hablamos cuando el presidente dio su primera presentación, digamos, su discurso inaugural en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, y usted entendía y sugería algunas modificaciones para la justicia. ¿Cómo está viendo esto? Bueno, muy bien. Yo creo que hay cuestiones muy importantes las que plantea el presidente. La reforma judicial puede verse desde tres perspectivas. Una que es técnica, digamos, referida a las competencias, fundamentalmente de cada fuero, y que es una cuestión que comprendemos, estamos muy familiarizados los abogados, pero es muy difícil explicárselo a la ciudadanía, aunque, bueno, es fácil de comprender también el traspaso de competencias a la ciudad, a la justicia ordinaria, de Comodoro Pi, también es fácil de comprender la cuestión orgánica, que es otra de sus facetas, en cuanto a la creación de más cantidad de fiscalías, y mayor cantidad de jueces, sobre todo en el interior de la República Argentina. Hay que cubrir todo el territorio con la justicia federal. Vale aclarar que, digamos, la propuesta del presidente de la Nación está referida exclusivamente a la justicia federal, no a las justicias provinciales, porque no podría ser de otra manera, dado que cada provincia es autónoma. Pero la cuestión más importante para mí es la cuestión política, es la política, la faceta política de la reforma. Y cuando hablo de política no hablo de política partidaria, porque normalmente hay un cierto reduccionismo, y cuando hablo de política hablamos de los partidarios. Yo hablo de la política en general, hablo del poder. ¿Cómo distribuir, cómo hacer que los magistrados no sean presa de los grandes poderes fácticos y constituidos? Usted se refería, por ejemplo, a las tarifas de servicios públicos. ¿Qué es lo que ocurrió con mi institución o con las presiones que hubo sobre otros magistrados, como en el caso de Martín Afons, que fallaron a favor de los usuarios y consumidores, que fallamos a favor de los usuarios y consumidores? Bueno, ocurrió que a partir de ese disciplinamiento de muchos magistrados, frente a demandas para suspender o anular los aumentos tarifarios, prefirieron no confrontar con el poder político y el poder económico de las energéticas, que en ese momento estaban asociados, porque las energéticas ganaron millones gracias a que el poder político generó las condiciones, aprobó los cuadros tarifarios, dolarizó las tarifas y generó las condiciones para que las compañías ganaran mucho dinero. Entonces, dejarle una demanda a un juez por una cuestión, para suspender las tarifas o para anularlas, era dejarle una bomba con la mecha encendida, porque esos poderes no se iban a quedar quietos y seguramente iban a tratar de embestir contra el magistrado que les hacía perder millones, porque suspenderon a un anular tarifas y hacerle perder millones a las empresas energéticas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen los jueces en muchas ocasiones? Terminan sacrificando los derechos de la gente, en este caso los derechos de usuarios y consumidores, para no confrontar con los poderes fácticos y constituidos, es decir, contra el poder económico, contra los grandes medios de comunicación que son formadores de opinión y muchas veces los jueces tienen que dictar sentencia en un sentido muy diferente a lo que plantean los medios y no pueden, porque son inmediatamente estigmatizados, castigados, fustigados por estos medios de comunicación y por el poder político también, que dentro del juego de la división de poderes también el poder ejecutivo plantea su hegemonía respecto al poder judicial. Todos los gobiernos han querido tener una corte a su favor. Bueno, entonces, ¿cómo hacer que los jueces nos queden atrapados en las garras de estos poderes? Bueno, creo que la única manera de equilibrar las fuerzas es que la ciudadanía, que el pueblo tome intervención en los asuntos del poder judicial. Por ejemplo, en la selección de postulantes. Cada vez que hay algún postulante, un cargo electivo, legislativo o ejecutivo, hay un gran debate político, hay un gran debate en los medios de comunicación sobre quién va a ser legislador, cuáles son sus propuestas, qué va a ser mucho más si es un gobernador o un presidente. Y duran cuatro años sus funciones. Ahora, cuando se elige un fiscal o un juez, nunca está presidido en ningún debate. Se hacen entre gallos y medianoche y duran toda la vida en sus funciones. Entonces, tiene que haber audiencias públicas para que la ciudadanía pueda opinar y eventualmente impugnar los organismos de derechos humanos puedan impugnar. Yo siempre pongo el ejemplo, y discúlpenme los que ya me han escuchado, pero lo voy a repetir hasta el hartazgo, tenemos un fiscal en la provincia de Buenos Aires, fiscal general, jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata, Fernández Garello, que fue miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de CAMS, es decir, es el que señalaba a los compañeros para que los maten, para que los torturen, para que los secuestren, para que los tiren desde arriba de un avión arriba de la plata. Esa persona es jefe de todos los fiscales y uno se pregunta, bueno, todavía se mantiene, tiene un jury de por medio que no prospera, planteado por la Comisión por la Memoria, y uno se pregunta, pero ¿cómo llegó este hombre a esas funciones? Llegó porque nadie tuvo la oportunidad de impugnarlo, los organismos de derechos humanos no tuvieron la oportunidad de impugnarlo, por ejemplo. Entonces, plantear apoyos, impugnar la sociedad presente, pero además, un observatorio integrado, estatal, pero integrado por organizaciones civiles, organizaciones sociales, también organismos de derechos humanos, personas relevantes en el ámbito jurídico, que pueden estar controlando qué es lo que hace el Poder Judicial en cuanto a los plazos, que siempre se vencen. No puede ocurrirnos que un juez esté dando clases en alguna universidad mientras tiene el juzgado atrasado, por ejemplo. Debería haber una incompatibilidad. Bueno, los plazos, el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, derechos humanos, género, garantías procesales. Alguien tiene que estar mostrando, no con una finalidad punitiva de sancionar a los jueces, no, mostrar a la sociedad, exhibir qué es lo que los jueces y fiscales están haciendo. Esto sería muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de estampar la firma en alguna decisión judicial, los jueces no solo estarían pensando en legitimarse frente a los poderes, sino también legitimarse frente a la sociedad, porque esa sociedad va a tener voz y va a estar señalándolo con el dedo en caso de que se haya apartado del interés, del anhelo de justicia que tiene la sociedad en su conjunto. Se entiende. Doctor, referido sobre esto último, le quería preguntar, usted proponía un observatorio judicial, recuerdo cuando charlamos el año pasado, cuando nos escucha el vecino, como yo le decía recién, el ciudadano de a pie, y quiere visualizar a la justicia y decir, oh, se viene una contraofensiva o un contraataque, sospechan que se trata de avances partidarios, ¿qué es lo que usted nos puede decir respecto de esta reforma como para que no dé ese sentido o que alguien sospeche que hay alguna intención? Yo digo que más que hechos judiciales, si se mira aspectos de lo reciente, se ven más delitos que distribución de justicia. Bueno, son cosas diferentes, yo en primer lugar confío mucho en Alberto Fernández porque él es un jurista, pero además es un demócrata y tiene un profundo respeto hacia el poder judicial y sobre todo es una buena persona, así que yo en realidad descarto todo tipo de presiones, esta reforma no tiene la finalidad de desplazar, él mismo lo ha señalado, a ningún magistrado ni alterar el curso de las causas vigentes. Lo que nosotros no podemos hacer es que por la acusación no del vecino sino de intereses políticos que no quieren perder su hegemonía y su incidencia respecto de los jueces, por eso se critican quedarnos paralizados cuando la sociedad está reclamando un cambio, porque el poder judicial es de los tres poderes es el peor visto, solo un 18% de la población cree en el poder judicial, entonces tenemos que revertir esa situación, tenemos que tomar medidas y mire le decía lo interrumpía con esto doctor discúlpeme por el tema Irursun y Stornelli ¿pueden seguir estando esta gente? Bueno eso mire yo no quiero puntualizar no quiero hablar de Irursun pero no quiero centrarme en lo positivo y en el camino que tenemos por delante me parece que ese tiene que ser nuestro objetivo más allá de Irursun más allá de Stornelli creo que el vecino respondiendo lo que usted me planteaba anteriormente va a tener la posibilidad de debatir que eso es muy importante para lograr una democracia real porque en definitiva lo que yo estoy planteando es una democratización del poder judicial hay dos aspectos que a mí me parecen de un aspecto aspectos políticos de una eventual reforma judicial que me parecen centrales uno es la pluralidad y la diversidad en nuestros tribunales en la suprema corte de la nación tiene que haber diversidad y tiene que haber pluralidad ¿por qué? porque el derecho no se interpreta igual no hay una solución jurídica para los casos normalmente los derechos están en colisión ¿cómo se resuelve eso? por ejemplo vamos a suponer que ahora una persona haga una demanda para que en contra del aislamiento invocando el derecho a la circulación el libre comercio en fin el derecho al trabajo porque hay mucha gente que no puede trabajar y plantea una demanda contra el decreto presidencial que dispuso el aislamiento el decreto de necesidad y urgencia hay derechos en colisión el derecho a la salud el derecho a la vida por ejemplo que ha ponderado el presidente y el derecho a los otros derechos de carácter individual que hemos mencionado ¿no? al libre comercio a la circulación al trabajo bueno ¿cómo se concilian ambos? ¿qué va a decidir un juez? puede haber un juez que decida en favor del derecho a la salud y a la vida y rechace la demanda pero puede haber otro juez que haga prevalecer esos derechos individuales y sociales porque el derecho al trabajo es un derecho social y diga no hay que anular esta decisión presidencial porque viola todas estas garantías constitucionales ambas decisiones desde el punto de vista formal son válidas ambas decisiones son digamos admisibles dentro de un rango de racionalidades posibles ¿no es cierto? entonces o habrá un tercer juez que dirá no bueno vamos a tratar de conciliar ambos derechos y declaramos que la prohibición de salir de la casa para ir a trabajar es inconstitucional pero las otras si son procedentes y anule parcialmente el decreto en fin hay muchas decisiones que se pueden adoptar en un caso cuando hay derechos en cohesión que casi siempre los hay bueno los jueces ¿qué es lo que hace que un juez decida de un modo u otro? bueno distintos aspectos de su vida su formación el modo que ha construido su subjetividad la ideología y fundamentalmente la ideología política y cuando hablo de ideología política no estoy hablando partidaria estoy hablando de una forma de ver el mundo que es consustancial al ser humano porque lo que nos distingue de los animales es eso tener ideas y eso es la ideología tener ideas cómo vemos el mundo cada uno bueno esto la pluralidad por eso es fundamental y si tenemos en la corte de la nación un juez como Rosencrantz que representa a los intereses del capital concentrado de los grandes medios de comunicación porque su extracción su formación jurídica su actuación profesional está ligada a esos intereses pero también creo que es oportuno en este momento ampliar el número de miembros de la corte para darle lugar por ejemplo a jueces o una jueza o un juez indígena que es una gran parte una gran proporción de la sociedad argentina a jueces que representen la diversidad sexual a abogados postulantes que hayan militado y no le tengo miedo a esta palabra porque cuando hablo de militancia no hablo de militancia partidable sino de militancia de derechos que hayan militado el derecho al medio ambiente que hayan militado los derechos humanos bueno que hayan tenido una trayectoria en la defensa de los derechos humanos de estos derechos que hablamos de los derechos sociales bueno hay que buscar pluralidad diversidad que es el gran desafío de este tiempo que estén representadas muchas voces dentro del ámbito judicial para que no haya una visión uniforme de un sector social o político en detrimento de otros sobre todo porque el poder judicial tiene que representar a las minorías pero no a las minorías poderosas no representar perdón garantizar los derechos de todos pero fundamentalmente las minorías no de las poderosas porque esas se defienden solas sobre todo las minorías vulnerables porque es un poder contramayoritario no representa a las mayorías como el poder legislativo y el poder judicial por eso reitero es importante que las minorías tengan su voz dentro de los tribunales colegiados y fundamentalmente de la suprema corte esto es muy importante ese es uno de los desafíos y el otro de los desafíos es democratizar en este sentido que acabo de mencionar en la designación de los jueces en la gestión de la actividad judicial y en la destitución de magistrados la sociedad tiene que tener la palabra porque el ciudadano es el titular de la soberanía en todo sistema republicano de gobierno entonces estos aspectos junto con el perfil del juez tenemos que definir un perfil de jueces ¿qué jueces queremos? ¿queremos jueces académicos? solamente es decir el que tenga títulos en universidades extranjeras tiene más valor que otro que no lo haya que lo haya tenido en universidades argentinas el que tenga más antecedentes curriculares académicos es el mejor está capacitado para ser mejor juez no sabemos que no hay un jurista muy conocido que es Agustín Gordillo dice un juez en primer lugar debe tener gran corazón y si sabe de derecho mejor es una exageración pero digo la idoneidad técnica es muy importante es una condición necesaria pero no es suficiente para lograr buenos magistrados por eso por eso creo que tenemos que lograr un consenso para definir qué perfil de jueces necesitamos en el país decía un respecto de esto último un periodista que conocí un colega decía que a veces es difícil entender los fallos de algunos jueces y decía che que bueno que sería que los jueces hayan tenido alguna pelea en el patio durante la primaria con un compañero hayan ido a algún potrero hayan roto algún vidrio y hayan tenido alguna novia que haya podido besar en un le va a resultar la vida un poco más distinta seguramente que aquel que ha estado en un laboratorio o en un balcón sí o detrás de un escritorio solamente ¿cómo? o detrás de un escritorio solamente o detrás de un escritorio claro sin desmerecer también la condición de aquellos que lo están pero ahora en cuanto a esto que usted pide que serían interpreto yo expresiones reales de los lugares de extracción más que una representación porque creo que sería sentido lo que harían y estaría más comprendido que entendido lo que podrían llegar a fallar en su condición de jueces usted ve difícil llevar esto adelante le pregunto porque digo hay algunas cosas de la justicia donde hay como por ejemplo esto de la corte que puede fallar de aquí a 20 años si hoy entra un expediente esas son son cosas tienen postergado a los ciudadanos se eternizan algunos algunos expedientes esto es un tema a revisar también si justamente pero si hay un observatorio que esté señalando la corte tiene un atraso quien sabe el atraso que tiene la corte nadie quien lo sabe suponemos que hay un atraso porque hay cuestiones casos puntuales que no se deciden pero no lo sabemos en realidad cuál es el alcance de ese atraso cuál es la magnitud de ese atraso bueno lo que yo estoy proponiendo a través de un observatorio es que la sociedad esté mirando del otro lado del mostrador y evaluando esos atrasos yo estoy seguro que es la mejor manera de solucionarlos porque los jueces al ver que hay alguien que está mirando que la sociedad que se transparenta que se conoce la situación bueno creo que se van a cuidar mejor transparencia pluralidad y democracia bueno el consejo de la magistratura fue una creación de los años 90 esta forma de intermediar entre la sociedad y la función en este caso la selección y sancionan los magistrados fue muy típico de aquella época también crear agencias de ese tipo órganos de control entes reguladores defensor del pueblo que en definitiva terminan siendo cooptados por los intereses que tienen que controlar ¿por qué? porque es muy fácil controlar a una sola persona o un puñado de personas a la sociedad completa a la sociedad entera no se la puede controlar por eso yo apuesto más a las formas de participación directa de la sociedad que a la intermediación de otros órganos como el consejo de la magistratura pero como es un organismo constitucional también se pueden lograr mejoras en su momento se planteó la elección popular de los miembros del consejo de la magistratura y eso sería una buena medida también porque actualmente no sucede de esa manera es un ámbito corporativo donde los abogados ponen uno los académicos ponen otro el estado pone otro si representan intereses corporativos no representan a la sociedad bueno tal vez sería una buena medida legislativa que sean elegidos popularmente perfecto también es un tema democratizado sí claro por supuesto bueno doctor Luis Arias yo desde ya le agradezco su tiempo su participación en este ciclo y seguro que en la medida en que se conozcan los puntos de la reforma del proyecto que el ejecutivo nacional envió al parlamento y podamos ya prestarnos más a la polémica respecto de algunos de algunas ejecutivo participó a los legisladores vamos a estar de alguna manera sabiendo hacia dónde apunta en esencia este principio de reforma que bienvenido será porque antes no teníamos nada no sé si si se entiende y bueno y vamos a ver también qué orientación y qué objetivo se propone le parece cómo no con todo gusto un placer para nosotros también ha sido un gusto le dejamos nuestro saludo y gracias por compartir su visión del mundo digamos porque casi fue entiendo una postura filosófica más que la letra chica de lo jurídico que muchos no entendemos por supuesto y gracias por esa postal esa postal que quedó bien colorida gracias por favor muchas gracias a ustedes hasta luego bueno escuchábamos al doctor Luis Arias quien nos explicitaba casi eran pinceladas sobre una idea de lo que él tenía como objetivo al menos en el deseo de lo que debería ser una reforma judicial una reforma judicial que en la proposición que nos daba el doctor Arias tenía que ver con cosas cosas que nos pasaron a los argentinos y se fundaba en hechos concretos eran situaciones en las cuales cada uno de los vecinos podía verse en la cotidianidad respecto de lo que él falló y que eso que él hizo en pos de defender un interés legítimo como es el de los usuarios y consumidores en este caso le significó por ejemplo la persecución sin rencores que dijo Arias que acá hay que trabajar trabajar de otra manera generar si tenemos jueces que expresan una idea una forma de ver el mundo lo bueno sería complementarlo porque el todo que es esta sociedad que de alguna manera tiene que tener equidad en la distribución de la justicia esa justicia no es ni más ni menos que la distribución de la equidad de las ideas que en forma democrática se deben ver expresadas en un nuevo poder judicial que contenga a todos y que no sea el poder judicial de algunos pocos no por un criterio restrictivo o por un criterio especulativo sino porque el límite muchas veces lo fija la idea esto que Arias nos proponía como la ideología ideología que por otra parte no debemos asustarnos la tenemos todos cuando vemos una escena en un canal de televisión y condenamos o aprobamos una actitud de un ser humano y decimos que ese ser humano por ejemplo debe estar o no en la cárcel eso ya también es una forma de ver el mundo y tener un criterio si se quiere más condenativo o más caritativo o por decirlo de alguna forma relativo respecto de lo que son las conductas humanas porque en ese hecho alguien ve en ese sujeto que sufre o que agrede ya de por sí hace una lectura distinta respecto del por qué está pasando lo que está pasando y creo que esto es lo bueno del observatorio judicial es algo que está si se quiere invitando al Estado y a la sociedad a mancomunarse a unirse porque si es necesario que Arias proponga este observatorio es porque esta sociedad no estaba al menos se la veía asociada al Estado o interactuando junto a las instituciones del Estado entendiendo que había cosas que mutuamente se tenían que decir ¿por qué? y porque cuando desde el Estado los jueces tienen que empezar a considerar que para poder ser de alguna forma tenidos en cuenta tienen que fallar en favor de quienes nos quedamos afuera así que bueno festejo esta charla en el sentido de cuál es la idea la visión que nos deja respecto de de algo que creo que es ampliamente integrativo democrático progresista y que nos sirve también para entender de que vimos una justicia hasta ahora y tal vez queda la esperanza que podamos ver otra porque la reforma seguro llegará bueno gracias por su tiempo quiero saludarlos a todos ustedes decirle que en el canal de TV del diario digital conclusión hemos terminado este capítulo y que seguramente nos vamos a ver tanto Sebastián Moreno como quien les habla Aldo Batizaco en el próximo capítulo siguiendo las instancias de la reforma judicial chao hasta luego gracias